¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 3 ¿Qué tal estáis chicos? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien Bueno, voy con un coche ahora mismo, dirigiéndome hacia el festival de Outback ¿Con qué coche va el Flow? Bueno, voy con un coche en el cual grabé un vídeo, ¿vale? Y lo subí ayer, bueno, que en realidad lo estoy grabando en el tiempo, por eso me he vestido igual que ayer Y bueno, porque básicamente no estoy en casa Así que bueno, lo que os estaba comentando, este vídeo lo he grabado ahora, sí, se subió ayer Si queréis ver de qué coche me estoy refiriendo, si queréis saber en qué coche voy Porque como veis, voy por el maldito campo sin ningún tipo de problema Y es un coche muy estragmótico Si queréis saber qué coche es, si queréis ver la review, cago yo entre comillas, la Forza Review, ¿vale? Vamos a llamarla de esa manera Si queréis ver mi demás, os dejo el vídeo en la descripción Bueno, no sé si me habrá acordado o no, así que no sé si os lo dejo en la descripción Simplemente ir al canal y justo el anterior vídeo que tendréis de Forza es con este coche Así que no os lo podéis perder, si no me como antes esta pared Así que lo dicho, es un coche muy extraño Empecé, como ya digo, ayer una serie nueva En el que enseño coches raros del juego Y uno de ellos es este, y este es de los más raros que me he encontrado Así que os recomiendo enérgicamente que vayáis a ver el vídeo de este coche Que como ya digo, es el vídeo anterior subido de Forza en el canal Así que nada chicos, hoy, como habéis leído en el título Vamos a coleccionar, vamos a comprar y a coleccionar El Ferrari FXXK Sí, el Ferrari FXXK El Ferrari FXXK Perdón, por cierto, fijaros en el coche No os da curiosidad por saber que coche es, si no lo habéis visto tenéis que ir Vamos a comprar el Ferrari FXXK como ya digo Y ese coche, la verdad es que es un coche muy caro, muy potente Y tenía ya muchísimas ganas de probarlo Pero claro, vale mucho dinero y la verdad es que nunca me he atrevido Así que creo que hoy voy a quemar todo el dinero que me queda En comprar el Ferrari FXXK Sí, no os preocupéis, no os preocupéis, ¿vale? Guardaré más dinero, venderé muchos coches, intentaré conseguir pasta de alguna manera Y así podré, como ya digo Traeros más cosillas, ¿vale? Mira, ¿se ha vendido mi back mono Horizon Edition? ¿Cómo que se ha vendido mi back mono Horizon Edition? Vamos a ver, ¿por cuánto se ha vendido mi back mono Horizon Edition? Esperad un momento que tengo que entrar Porque se ha vendido mi back mono Horizon Edition Y el Horizon Edition que tenía puesto a la venta Lo tenía puesto o por un millón o por once millones Con lo cual, he pillado un millón mínimo Y once máximo No sé yo Vamos a ir a casa de subastas Vamos a ir a mis subastas Y a ver qué nos dicen ¿Por cuánto se ha vendido? ¡Se ha vendido por once millones! ¡Se ha vendido por once millones! ¡Ah! R17 Frufrita 90 R17 es el suscriptor porque tiene lo de Rubenaldo Hostia, tío, muchísimas gracias Once millones nos acaba de dar Once putos millones nos acaba de dar por el back mono Horizon Edition Con aumento de velocidad Creo que la habilidad es de velocidad Recogemos los putos Once millones de créditos que nos ha dado ¡Once millones de créditos! ¡Tengo trece millones de créditos! ¡Estamos locos! ¡Otra vez, tío! ¡Vuelvo a ser rico! Y aún me quedan todos estos, fijaros Es decir, aún tengo puesto a la venta el Subaru Impreza STI Horizon Edition También por un millón y once millones Y el Lamborghini Squadra Corsa Huracán LP6-2 En fin El super trofeo que tengo dos Así que he vendido uno Y nada, o sea, ya he pillado once millones Ya me voy contento Así que espero que os haya gustado Y adiós No, en serio Vamos a ver ahora Vamos a comprar un puto Ferrari FXXK Sí O sea, lo sé Sé que es una locura de coche Pero vamos a comprarlo Tengo muchas ganas ya de probarlo Y de ver qué tal Y la verdad es que estoy muy ansioso ya por comprarlo Desde que empecé a subir el juego prácticamente Que quiero subir este coche Así que por fin Vamos a comprar el Ferrari FXXK Por 2.700.000 Gracias a ese suscriptor Que de aquí te mando un abrazo Un beso, un saludo Y de todo Madre mía, 11 millones Más vale nada que el día entero Bueno, y el mes entero Vaya tela, tío Vaya tela Vale, hay un montonazo de creaciones Lo que pasa que a mí los Ferraris no me gusta tocarlos Me gusta dejarlos como vienen Porque están muy, muy pepinos En cualquier caso Uf, este qué guapo, ¿no? Uf, este qué guapo Este, este sí Este sí Este sí Es muy parecido O sea, es muy parecido al diseño del Ferrari F50 Vamos a poner este diseño, tío Es que está muy guapo Vale, Ferrari FXXK Lo compramos 2.700.000 Casi 3 millones de créditos En un coche Es como en la Ferrari Para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero mejor Es decir, como de competición Es como el F50 O el F50 GT Que nosotros compramos El F50 GT Y era una puta locura Pues sí Hoy vamos a coger este coche Vamos a probarlo sin tunear En el Top Speed Challenge Vamos a tunearlo Vamos a meterlo al Top Speed Challenge Y vamos a darle una vuelta a la golead Que ya sabéis que tenemos por aquí Nuestra tabla de tiempos Y en la cual va ganando El Lamborghini Centenario Con 9 minutos 17 Eh, con, perdón Con 9 minutos 7 segundos 849 décimas Así que bueno Aquí tenéis El maldito Ferrari FXXK Fijaros en el Explode ¡Plaska! Increíble Las puertas como se abren, ¿eh? Mirad por dentro El coche Es algo Es algo maravilloso Dios, el motor Es algo malditamente maravilloso, ¿eh? Buah Qué cosa más bonita, chaval Lo cerramos Ahí está con todos Nuestros patrocinadores Muy guapo, la verdad Vale, vamos a sacarlo del garaje Y vamos a ver Cuánto, eh, corre En velocidad punta, ¿vale? Tío, chicos increíbles Que me hayan comprado otro Fijaros, fijaros aquí En la arriba pone K Y K ¿Es tracción a las cuatro ruedas? ¿O es tracción trasera, tío? Vale, es tracción trasera Es tracción trasera, vale Pero es una tracción trasera muy buena, ¿eh? ¿Cómo suena, chaval? Suena como, bueno Suena mejor que un Formula 1 De hecho Eh, voy a contaros una anécdota Y es que hace poquito tiempo Hicieron una comparativa De qué coche sonaba mejor Si un Formula 1 O un Ferrari FXXK Es decir, este Y sí, ganó el Ferrari FXXK Vale, vamos por aquí Vamos a ver cuánto se pone de casa Es decir No sé cuánto se pone No lo quiero mirar Pero tiene que ser Una puta burrada, tío Una Ferrari de competición O sea, tiene que ser Una auténtica locura Chicos, preparados Preparados Vamos en 3 2 1 Top Speed Challenge Ferrari FXXK Sin tunear Madre mía No se ha ido nada No se ha ido nada Para el lado No se ha dado la vuelta Me he sorprendido por eso Porque pensaba Que se iba a dar la vuelta Y me ha empezado Mirando para atrás Pero no Llevamos a 280 290 Llevamos a 300 kilómetros por hora Vale, suena muy bonito Escucharlo Suena muy bonito Parece que vaya a petar, eh 320 323 324 326 Dame más Dame más Ferrari FXXK Necesito que me alcance Los 400 y pico, tío Cambiamos a séptima 337 Pues es muy lento, eh 337 Es lo máximo que le he podido poner Y en séptima pierde mucho torque Imagino que ahora es tirar a muchísimo Sí O sea, no Si bajo a O sea, si subo a séptima Pierdo velocidad punta Así Así O sea Os habéis quedado locos Ya, yo también Pero es verdad Increíble Vale, como suena Escuchad por dentro Parece que vaya a reventar 343 344 Tenemos que llegar a 437 Que es el tope que tenemos en el canal Madre mía Pero no está nada mal, eh No está nada mal para un coche de casa Fijaros En serio, eh Lo que tarda en cambiar la marcha O lo que tarda en reducir es brutal Vale, vamos para acá Es que es brutal el humo que saca Hasta incluso yendo en marcha, eh Increíble Vale Como ya digo Vamos a meternos también en una goliad Vamos a ver que tiempo es capaz de hacer en la goliad Que en realidad la goliad Es la prueba definitiva de cualquier coche Es como el Lulburgring de la Alforza Lo he dicho muchas veces Porque es que lo pienso así Y la verdad es que es algo No es tan heavy, ¿vale? No es tan grande O sí, no sé Es que tampoco A lo mejor sí que es la misma distancia Nunca me he puesto a ver cuántos kilómetros es la goliad Flipas No sé que qué pasa de los arbustos Y cómo pasa En la faz Es brutal, eh Vale, vamos a ver si nos acercamos a los coches Para que nos den aquí un poquito de Ahí estamos De habilidades encadenadas Ahí viene un montonazo de derivatales Así que tenéis cuidado que no nos hagan extraños Ahí estamos Ya tenemos casi 10.000 de experiencia Ojo por aquí, ojo por allá Ahí estamos Lo hemos pasado ya Más ¡Wow! ¡Adiós! ¿Era un Salines i7 o un puto McLaren? No lo he visto O sea, un F1 A ver Vamos a irnos directamente hacia el festival Para tunearlo Un F50GT Me ha pasado por la oreja muy, muy rápido Vale, por aquí Vale, está en la salida ¡Y! ¡Hasta la vista, pringao! ¡Guas! Pues agarra bastante bien para ser un tracción trasera, eh Ese giro que he hecho tan brusco Me habría pegado la vuelta con más de un coche Va muy bien esa tracción trasera En realidad el de la Ferrari también iba muy bien La tracción trasera de la Ferrari Muy, muy, muy buena Y creo que es uno de los pocos coches Que lo he utilizado para correr carreras Sin tocar la tracción Creo que sí La verdad Porque va muy bien Vale Entramos al festival Y vamos a darle tuning Vamos a darle tuning a nuestro FXXK ¡Guau, chaval! Brutal, precioso, increíble El sonido es perfecto Ahora falta que funcione muy bien Como el F50 GT Si, con que sea comparatorio Me refiero más o menos Exponencialmente, ¿vale? Es decir, en clase de coches Yo creo que ya sería bastante bueno Vale, vamos a ir a mejoras Tengo un cordón por la pierna Y me hacía cosquillas Y pensaba que era un bicho Mejora personalizada, vale Vamos con lo primero Que es la conversión Madre mía No deja hacer prácticamente nada el coche Podemos subirlo de normal a tracción total La verdad es que nos viene bien Nos viene bien porque A ver, bajamos de clase Pero, baja un punto de manejo Pero suben a 10 los otros dos Y la velocidad no se toca Así que Lo voy a dejar Lo voy a poner así en cuatro ruedas Porque es más cómodo para mí O sea, simplemente por eso Vale, vamos ahora Con la plataforma de manejo Molles y amortiguadores No, más alto no lo quiero Ya sé si hablo antivuelco Se lo pongo el manejo Pero es que es mucho peso Son 19 kilos Y no le puedo meter una lipo luego Así que No Tres de transmisión Vamos a meterle el embrague Ahí 0,00 Transmisión Lo ponemos aquí también 9,2 Necesitamos subir La maldita velocidad punta Pero eso no va a subir Por lo visto El diferencial Se lo metemos también En dos sentidos Vale, fuera de aquí Vamos con los neumáticos Y llantas Vamos con el compuesto Ya está por lo visto Las de carretera El ancho del neumático También hará Imagino Sí, esto también hace Vamos con lo de atrás también Ahí también Perfecto Vamos con el estilo de las llantas Aquí no podemos reducir algo de peso Si es que no son de carbono ya Más 14, más 7 Más 14, más 7 Se quedan igual Creo que ya son de carbono Y es imposible reducir Madre mía Pues a este coche No se le puede hacer prácticamente nada O sea Simplemente Creo que le podemos tocar El reglaje y poco más El tamaño de las llantas Esto es malo Es decir, para el coche Pues Pensaba subirlo X999 Pero va a ser que no Va a ser que no No se le puede hacer nada más Hemos metido 20.000 pavos En mejoras Para Subirle el peso Y no tocarle nada O sea, no hacerle nada En realidad En realidad Esto no me sale a cuenta No me sale a cuenta Voy a abandonar esta configuración No me sale nada a cuenta Vamos a cargar mejora A ver si por aquí Hay un tipo de mejora Que sea buena Este lo subo a X999 Pero en realidad Necesito uno Que de verdad Sea World Record V2 World Record ¿En qué sentido? Porque Yo sé hacer configuraciones Mejor Super Beast En 9.56 La Goliath En 9.56 Y estamos hablando De 9.07 En realidad Este es para drag Hmm Track Tuned No sé yo, eh No sé yo ¿Cuál será el bueno? No sé cuál será el bueno Al Pro Circuit Race Grip Es decir Más o menos Es como lo que tenía puesto Vale, pues nada Esto me lo voy a hacer Es decir Prefiero hacerlo yo Porque es que En realidad No hay nada que me ¿Sabes? Que me llame la atención Es decir La velocidad punta que tiene Como estáis viendo ahí Es de 337 Pero es que esto está en 4.37 Esto lo podemos bajar hasta 3 Y de esa manera Va a subir un montonazo La velocidad punta O eso creo yo 3,2,1,0 Fijaros En 2,3 del 0,100 En 4,4 del 0,161 Y la velocidad punta En 332 Es que no corre tanto En realidad Corre bastante menos De lo que te piensas 332 Es que es muy poco Es que es muy poco ¿Verdad? 342 se pone aquí Es lo máximo Pues me ha Me ha sorprendido un poco La verdad Pensaba que el coche Iba a ser un poco Más rápido No sé En algún sentido Pero por lo visto no Vale, vamos a darle Un poquito de velocidad Ahí a tope Que le hace mucha falta Velocidad a esto Un poquito así Para que esté un poquito Más compensado atrás Pero aún así Me lleva un poco el chasco ¿Eh? 347 Es lo máximo Que puedo meterle Tío No sé yo A ver El diferencial Vamos a meter La aceleración en alto Y la aceleración en bajo A ver así 2,3 4,5 Y 300 ¿Qué? 347,6 Es lo máximo Que se le puede meter Al coche Bueno pues A lo mejor No tiene una mejor punta Pero quizás Es muy bueno En la Goliat Quien sabe Tenemos que probarlo Ya te digo Ahora ya lo hemos tuneado Entre comillas Porque tampoco se le puede Hacer mucho más A mí lo que me da miedo Es que en la Goliat Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Como vamos a meteros la Goliat Y en realidad Tampoco afecta tanto La tracción del coche Ojo Vamos a meterle Tracción Tracción a las 4 ¿Vale? Simplemente voy a hacer Lo de la tracción A las 4 ruedas Porque creo Que es mejor Y también le voy a meter Un poquito de tema De... En realidad Tendría que verlo tuneado Tío Porque ahora quiero Meterle tracción A las 4 Le quiero meter Todo lo que no le he metido Antes Es decir Tenía que verlo tuneado Soy tonto perdido No pasa nada Chicos Esto Lo siento ¿Vale? Son cosas que Tengo yo Que me arrepiento De las cosas que hago A ver Volvemos otra vez a esto Me da un poquito más de manejo Y vamos a meterle ahora Todo lo del tema De la plataforma de manejo ¿Vale? Que esto de aquí Bueno esto ya no se podía poner Esto sí creo No eso tampoco Se podía poner Pero esto sí Vale esto sí se le podía meter Esto sí se le podía meter Vale se lo metemos Que esto aumenta todo el coche Un poquito ¿Vale? Y quieras que no Pues es positivo Aunque la velocidad punta Como veamos es 7,9 Que tampoco es que sea aquí la leche Por lo menos algo hace ¿Sabes? Y tracción a las 4 Y demás Esto no lo podíamos hacer Bueno sí Podríamos poner en neumáticos anchos Que en realidad Quieras que no Pues algo hará Algo Algo tiene que hacer Aunque sea manejo Yo que sé ¿Sabes? El difusor es brutal El de este coche Es maldizamente brutal Vale por aquí esto Y la conversión Que esto bueno Pues esto no lo vamos a hacer ahora Vale listo Se lo instalamos Ahí está Es decir Ha bajado O sea es más peso Y menos fuerza Pero bueno Por lo menos tenemos más manejo Y el coche Quieras que no Pues se tiene que comportar mejor Por cojones Es decir Los G laterales No sé tío Se tiene que comportar bien Por huevos Es que tiene que comportarse bien Vale vamos a ver ¿Qué tal chicos? Al coche Y la Goliat Vamos a ir a la Goliat Si Vamos a ir Y vamos a ir conduciendo el coche ¿Vale? Para acostumbrarnos un poquito a él Y saber más o menos Intentar serlo más rápido Si la Goliat Está súper lejos la Goliat Así que nada Vamos con calma Y tranquilidad Que está un poquito lejos Está 17 kilómetros Vale Vamos para allá Tengo que acostumbrarme A cambiar de marcha Bastante tarde Tiene marchas muy muy largas Este coche Y bueno primero Antes de nada Quiero ponerlo En top speed A ver cuánto pilla Vale por aquí Pero fijaros lo que agarra Es decir A 233 Los giros que hace No son normales En serio Agarra mucho Y eso puede ser muy bueno Para la Goliat Vale Vamos a ver cuánto pilla El coche en punta Vale 280 290 300 Vamos 310 15 20 Vamos 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 330 Dame más Give me more power Vamos 347 348 350 Cambiamos a sexta Bajamos de velocidad Es decir Cuando cambiamos a sexta Bajamos la velocidad punta Vaya lagazo rico Del Xbox 351 352 No corre más La verdad es que me lleva un poco el chasco Porque en la Goliat Vamos a perder muchísimo tiempo En las partes de aceleración máxima Vamos a perder Mucho Mucho No sé yo este coche Como va a ir en la Goliat Pero como ya digo No tenemos Las de ganar mucho La verdad Tenemos que llevarlo en quinta Si queremos ir rápido La sexta tiene que ser intocable Prácticamente en la Goliat La quinta tiene que ser el fin del coche Básicamente Lo bueno es que frena una maldita burrada Y agarra otra maldita burrada Pero bueno Esto simplemente es hacer tiempos y probar Esto no es solamente el coche Ruletita No puede tocar ese Mini Cooper Y se lo hizo un aditio con aumento de créditos No estaría nada mal 4.000 créditos Bueno no está mal Continuamos Vamos por aquí Ahí estamos Venga va Ojo el F50 Yo sigo diciendo que el F50 GT es mejor que este O sea es que es un coche muy bueno Y sube muy rápido de vueltas Y agarra mucho Y es tracción total Aunque Wenzel también agarra muy bien Y cuando toca un poquito el freno O sea cambiando enseguida El este O sea esto lo bueno que tiene Es que en curvas lentas O con las frenadas gordas Vamos a ganar mucho tiempo Incluso podemos tirar el freno de mano No el freno de mano no podemos tirar Vale El freno de mano descartamos Porque se nos va mucho Cuando pierde tracción hay que tener cuidado Con las frenadas gordas también Que no hagamos un plano Porque si no nos vamos a ir rectos Vale por aquí Ojo cuidado con Madre mía Iba con el de Hot Wheels Eso que no doble una mierda chaval Vale por aquí Ojo Vale lo malo de esto Es que también le he puesto configuración Para que vaya en punta Y tampoco dobla mucho la verdad Pero bueno es que si no Tiene ya menos de Menos de poca punta ¿Sabes? Tiene muy poca tío Y tampoco podemos ir con Una punta de 300 Tío Y que es que cualquier coche Te va a reventar eso Vale Es que cualquiera te revienta Unos 300 kilómetros por hora Un Ford Focus RS te gana No en realidad no sé A cuánto lo puse yo el mío Pero sé que los 300 nos pasó O sea Eso lo sé Y este ha ido como mucho A 360 O 350 No me acuerdo ya Pero bueno por ahí iba Así que Hay que tener cuidado la verdad No no quiero experiencias vitales ahora Si no gana Ahí estamos Venga perfecto Vamos por allá Pues la verdad es que estaba dudando Si comprar este para este episodio O el Hensi Venom Y el Hensi Venom Sé que era rápido Pero este tenía mis dudas Y tenía muchas ganas de comprarlo Porque ahí va Bueno da igual Voy por aquí Es un coche que me encanta Como ya digo este Pero aún así Me habían dejado un poco Con el culo roto Porque pensaba Iba a ser un poco más rápido La verdad Al ser un puto FXXK Digo Tiene que ser al menos tan rápido Como el 599XX Pero no No lo es Pensaba Te lo digo en serio Pensaba que iba a ser otra historia Otra movida Vale Voy a intentar hacer esto rápido Agarra bastante bien eh Agarra mucho Me ha tocado tocar el freno Sí pero agarra muy bien eh Vale Hemos arrojado ahí un poquito No pasa nada Continuamos Vale La primera y la segunda Es que tienen muchísimo recorrido Quizás por eso la aceleración sea tan mala Bueno que en realidad La aceleración no es mala Lo que es mala es la punta Por aquí Pero la aceleración tampoco es muy buena eh Que digamos Ninguna de las dos cosas Le daría yo un aprobador Para un hipercar como este Bueno en realidad Este es como un Hipercar de carreras O sea tío Es como Debería de ser algo más Sabes Pero no lo es Es como un coche normal Un hiperdeportivo normal Por aquí Y encima Creo que este coche En la vida real Eh Solamente puedes Conducirlo Si lo compras Evidentemente Por unos 20 millones O 10 millones No sé lo que va atrás Este coche la verdad Pero solamente puedes conducirlo En los circuitos En los que Ferrari te deja Y tienes que llamar a Ferrari Para que te lo lleve Es decir No puedes ni siquiera conducirlo Cada vez que quieras Tienes que llamar a Ferrari Que te lo lleven Conducirlo y luego se lo vuelven a llevar ellos Ni siquiera lo puedes tener Para echarle fotos Para tu Instagram No puedes tío Es lo malo eh De este tipo de coches Son tan exclusivos Que ni siquiera puedes tenerlos Pero tienen que cuidar ellos Y toda la movida Vamos por aquí Eso es un maldito Eh ¿Cómo se llama ese coche tío? Ah No me acuerdo pero Lo he estado viendo Lo he estado viendo también Vale vamos por aquí Aquí están los de Hot Wheels Vamos a ir a la Goliath Como ya digo No tengo nada de fe en este coche No tengo nada 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 Pero que nada de fe En que este coche Pueda pasar la Goliath La verdad Pero bueno No sé Todo sea probarlo Eh No Tengo que crear un evento nuevo Porque no tengo No tengo para este coche Coche actual Eh Stream Track Toys Ahí estamos Eh ¿Configurado una vuelta? Vale perfecto Tal cual Si Vale Vamos a darle caña Y a ver Eh Pueden hacerme rivales El Viper Eh Cualquier GTS O sea No sé tío No sé tío A lo mejor A lo mejor le he cagado un poco Pero bueno No pasa nada Si ni siquiera gano Simplemente o sea Yo voy corriendo con Digamos que con los coches Del entorno de cada coche ¿Vale? Es decir Con lo que va en su contexto Si no gano aquí es porque Ni siquiera es bueno este coche Y hay alguno mejor Ahí hay un sexto elemento Que ese negro es el sexto elemento Todavía no está en el juego Bueno Si que está en el juego Se puede comprar por subastas y demás ¿Esto qué es? No, 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 no No quiero yo subir de circuita de nada Que así ya me cuesta lo mío Vale Como ya digo Eh El sexto elemento todavía no está en el juego Lo van a meter para Creo que el día 29 de agosto Están atentos porque creo que solamente Va a ser un forzatón de un solo día Creo Imagino que no será fácil conseguirlo Así que yo lo voy a conseguir O por lo menos lo voy a intentar Y lo intentaré subir ¿Vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta Es este coche aquí delante ¿Vale? Delante mía Ese es el sexto elemento Es un coche que no se puede comprar En el juego de normal Pero sí que está en los forzatones Y se puede comprar también en las subastas Como por ejemplo ser el El Porsche 918 Y cosas así Vale, hemos empezado la carrera Todo esto un poco Así raro Porque ni siquiera hemos En nuestros puestos nerviosos Para salir de ir Así que bien, está bien Vale Tenemos que intentar bajar 9 minutos 8 segundos O sea, tenemos que entrar A la tierra Llegando a la meta En unos 8 minutos y medio Más o menos Para poder llegar bien Así que veremos Si eso es capaz A ver si esto hace el efecto de suelo Sí lo ha hecho Vamos a 310, 15, 16 Lo bueno es que Ha alcanzado la velocidad muy rápido por aquí Lo malo es que Tengo detrás Al maldito Sexto elemento Que es que eso es un coche Ya de maldito infierno Es el Lamborghini Es malditamente brutal Vale, agarrará esto bien Sin tener que frenar ¡Lo hace! Vale, lo bueno de este coche Más que voy a dar cuenta Es que es en las curvas En las curvas es donde Vamos a sacarle Toda la potencia a este coche Vale, por aquí O eso que no vuelve Suficientemente rápido Como para darme La que también puede ser Vale, por aquí vamos Ferrari FXXK No sé por qué Pensaba que iba a ser Un poco más rápido En torno a Aceleración Velocidad punta No sé por qué La verdad es que agarra muy bien Es como un maldito coche O sea, el otro iba muy muy rápido También te lo digo Aunque bueno Este no va tampoco nada mal No va nada Pero que nada mal Tenemos que ir muy concentrados No cagarle la trazada Intentar no salirnos Si no la pegamos rebobinar Vale, cuidado aquí Que se nos puede ir un poco Intento que el coche no patine Porque perdemos tiempo Pero claro También hay que llevarlo Un poco al límite Si no lo llevas al límite Tampoco sabes cuánto le queda Al coche para tirar Vale, necesitamos ¿Veis? Las marchas tan largas Que las subidas estas Por ejemplo Las subidas rápidas Una marcha tan larga No es buena en realidad Vale, no voy a frenar aquí ¡Guas! ¿Cómo ha agarrado así De esa manera ahí tío? Increíble Vale, vamos Es que agarra muchísimo Este coche Lo estoy dando cuenta ahora En carrera Agarra una maldita burrada Es como un Formula 1 Lo llevo pegado al suelo Vale, no voy a saltar El acelerador en este salto Ni siquiera ha saltado O sea, ¿en serio? A 334 y no ha saltado Va muy pero que muy bien ¡Guau! Va muy bien el coche Estoy muy contento Cada vez me estoy más contento Con el coche En serio, o sea ¿Cómo puedo ir tan pegado Al suelo tío? O sea, es un maldito Coche de carreras Literal Esto es para un circuito O sea ¿Cómo puedo ir tan maldita Pegado al suelo? ¡Dios! No he soltado el acelerador De aquí siempre tengo que frenar Y me salgo Increíble Vale, vamos Muy bestia En serio, eh chicos Estoy sorprendiéndome mucho Vale, ya hemos dicho Que aquí no podíamos bajar A sexta Porque perdíamos torque Vale Pues no bajamos Pero es que no he soltado el acelerador En ninguna curva Tío Y aquí siempre tengo que estar frenando Jugándome en todas las curvas Mientras freno Pero aquí no O sea, aquí no Aquí simplemente voy a tope Punto Voy a intentar ni siquiera Frenar ahí En la que viene ahora En la grande Voy a intentar no frenar Ya sé que es una locura Pero bueno 348 49 50 51 No voy a subir a sexta Porque sé que es un error 55 Voy a intentar No frenar, eh Quizás la cague A lo mejor rebobinamos Es posible Ya os aviso Vale, vamos No me lo creo, loco Qué bien va También te digo una cosa Esta curva también la pasa a 330 Reduciendo Es decir, que voy mucho más rápido Pero es que en las curvas Va extremadamente bien Va en serio Va muy bien 352 353 Lo único que como ya digo Le falta punta Mucha punta Pero bueno Es como si fuese en Fórmula 1 En realidad Va muy bien en curvas La punta evidentemente No es de 400 Eh Tracción total ahora mismo La aerodinámica es muy buena Además tenemos Aerodinámica puesta Para que tenga la velocidad Máxima a tope Lo único que claro Nos pueden mear un poquito En velocidad punta Y tenemos una marcha Prácticamente inservible En la sexta En realidad No es muy servible Que digamos Pero bueno Si la quinta pilla 350 Voyamos con la quinta un poco Vale Vamos por aquí Es que voy tan a fondo Tío Pero voy a fondo Desde hace mucho rato Ya, tío Voy a fondo Desde hace mucho rato Vale Madre mía, tío Es que no puede ser Que agarra una curva 200 Tío No puede ser Que agarra una curva 200 Y que el coche No se tan vale nada Fijaros 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 En ese multiplicador 4,4,9 Tío Increíble la curva esa Vamos por aquí En serio Va muy Pero que muy bien No sé yo No creo que vayamos A partir el récord Pero en curva Esto es lo mejor Mucho mejor Que el Porsche Mucho mejor Que cualquier otro coche Que haya probado antes En serio En curva es lo mejor En serio Es muy bueno Pero también es porque Tampoco tiene muchísima velocidad punta Con lo cual Pero es que también agarra mucho Es decir Entre que no tiene mucha velocidad punta Pero es que tampoco la necesita Es decir Agarra tanto Que puede pasar una curva Una curva 300 Y no irse Menos esta curva Evidentemente Que la he cagado yo Porque he trazado mal Pero si Puedes ir en una curva 300 Y no Y que el coche no se te vaya Eso te permite Hacer este coche Este Ferrari FXXK En serio Es muy bueno Vamos Ahí estamos en cuarta Seguimos subiendo 260 270 280 Viene la chicane Intentamos no frenar Wow Increíblemente rápido Hemos pasado eso Increíblemente rápido Viene la frenada más fuerte Del circuito En la que pasamos de ir a full A bajar a primera marcha Y pasar una curva A unos 60 O 90 kilómetros por hora Hay que tener cuidado aquí Madre mía Lo bien que frena este coche Y lo bien que reduce de marchas ¿Habéis escuchado ese freno de motor? Brutal Seguimos por aquí En serio O sea Nunca había hecho una curva Tan bien a la primera Madre mía Va muy bien en curvas El paso por curva de esto Es incluso mejor Que la del Lamborghini Veneno Como ya digo Para mi es el mejor paso por curva Que he probado De todos los coches Que he hecho Forza reviews Tenemos que bajar a primera Y no hemos bajado Hemos una cagada Hemos hecho una cagada Tan gorda Que voy a rebobinar En serio O sea Teníamos que haber bajado a primera Me he quedado a segunda Y digo Bueno no pasa nada Me voy a tirar la curva Pero no No voy a tirarme a la curva De esa manera Ahora sí Ahí estamos Esa curva ahora está bien hecha Vale 6, 9 Más o menos Vamos más o menos en tiempo Pero claro Un segundo puede cambiarlo todo Y menos también Así que Hay que ir muy 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 al límite Si queremos batir el tiempo Del centenario Y del Con insect one Venga vamos Vamos Es que le cuesta mucho Subir de vueltas tío Ahí está Vale, vale, vale Muy buena esa curva Seguimos ahora en cuarta Vamos tío Dámelo todo Dámelo todo Ferrari Es que va muy bien En serio No me cansaré de decirlo Fíjate No Tenía que esquivar esas Esas bicicletas Si las Si me las comía Si intentaba volver a la carretera Me comía el parking de bicis Y eso se suponía El que darme parado A rebobinar y volver a repetirlo Y no me apetecía la verdad Vale, ya vamos en el minuto 7 Tenemos que completar Lo que nos queda del circuito En un minuto y medio Como mucho Y prácticamente Nos queda un huevo todavía Ahora tenemos que ir a un trozo Que es de velocidad punta Muy exagerado Y no tenemos velocidad punta Pero bueno Todo sea Esperar Y rezarle a alguien Para que nos empuje un poco Y llegar a tiempo Pero ya te digo Un minuto y medio Para todo el trozo que nos quedaba Es mucho, eh Venga vamos Voy a intentar no frenar aquí Vale, vale Un momento porque he trazado yo mal Fijaros La trazada está mal hecha Por culpa mía Esto si lo hacemos bien No tenemos que tener ningún problema Venga vamos Vamos Increíble Increíble Es la vez Que menos he frenado En esta curva Si he tenido que rebobinar Para hacerle alguna trazada Pero es que Sabía que podía hacerlo así Increíble tío Va muy bien en curvas Este coche tío Vale vamos Eh La curva está diseñada Para este coche O al revés Quien sabe No sé Que fue Entre la curva O el Ferrari FXXK Venga vamos 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 Tenemos que llegar ya A la zona de tierra tío Tenemos muy poco tiempo Yo creo que no vamos a llegar eh No vamos a batir ningún récord Pero bueno Por lo menos marcaremos el tiempo Y mejor no se puede hacer Es decir Estamos haciéndolo a tope Todo O sea Hasta las curvas La curva es la que siempre freno Aquí no he frenado Y a tope Vamos Vamos Falta mucha velocidad punta Es lo único que lo veo De pega Venga banda Venga 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 Vamos Vale va Hemos rozado un poco la pared Pero no pasa nada Vamos Un poquito de humito Ahí papi rico Venga vamos Vamos Ya estamos en 827 Tendríamos que estar ya en la tierra eh En serio Tendríamos que estar ya en la maldita tierra No se yo ni siquiera si llegaremos antes del minuto 10 Es que Quizás es posible Que lleguemos Después del minuto 10 con este coche eh Y si aunque parezca una locura Puede ser Es muy probable de hecho Venga vamos 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 Es que si cambia sexta Pierdo todo el torque tío Vamos Esta curva creo que es la vez Que más rápida la ha hecho Venga vamos tío Llevamos por el minuto 857 858 Venga va Tenemos que llegar antes del minuto 10 Uh Tenemos que llegar antes del minuto 10 Vamos Dámelo todo Ferrari tío Confiaba en ti Confiaba en ti Ah He ido tan Tan ambiciosamente a por esa curva Que que me he salido Venga vamos Vamos No 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 Tenemos que volver a hacerla En serio Voy Voy muy motivado en esta curva Y es porque sé que puedo hacerla muy rápido tío Y ya Y en realidad No la puedo hacer tan rápido como pienso Venga vamos 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 915 Uff Vamos a llegar después del 10 seguramente Me la voy a jugar eh Sé que esto no tengo que hacerlo Pero bueno Oh Ojo No sé si es bueno o malo eso Pero iba muy rápido Y realmente paraba en seco O sea Creo que me ahorro una frenada bastante gorda Venga vamos 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 Tenemos que llegar antes del 10 Evidentemente ya no vamos a batir ningún tiempo Nos queda medio minuto En medio minuto tenemos que llegar Vamos Vamos por favor 20 segundos Vamos Vamos Corre coño Quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 Uff 9.55 Ha sido de momento El coche más lento En la golead De todos los que tenemos Me resulta curioso la verdad El más lento hasta ahora Era el Porsche 918 Spyder Con 9.29 Y ahora nos hemos ido a 9.55 eh O sea Nos hemos ido a malditos 9 55 Y 9.97 O sea Prácticamente casi en 9 56 O sea Me parece Que este coche Es más Estético Que Que lo que es Es decir Es verdad que va muy bien en curva Pero que muy bien Pero Necesita tantísima punta Para O sea Necesita ir tan rápido en curva Para compensar la falta de punta Que no llega No llega a eso Y es una putada ahora Porque el coche está muy guapo Tío Es una maldita putada Pero bueno Es lo que hay Ahora Nos quedan Poquitos coches ya Por ir probando Poquitos hiperdeportivos Muy posiblemente Dentro de poco Sea el del Gen Zyvenom Así que estar muy atentos al canal Vale chicos Vale Vamos con un sorteito A ver que nos toca Tenemos un Ferrari California Que no nos va a tocar Pero nos toca 90.000 créditos 70.000 créditos Perdón porque si Perfecto Ahí estamos Vale listo Vamos a darle a continuar Y vamos a ver si tenemos Alguna ruleta pendiente Que la verdad No se si tenemos Alguna ruletilla pendiente o no Se me acaba de quedar pillado el juego Pues si Se acaba de quedar pillado Pues nada Ahora cuando se le despille Os aviso Vale Se ha quedado despillado Se ha despillado Ha sido un pequeño lapsus Yo digo en serio O sea No se porque a veces pasa esto En serio O sea Yo creo que es del calor O a saber O porque le echo muchas horas Y ya tengo Los todos los chips De las consolas quemadas Quien sabe Vale Vamos aquí al menú de pausa Vamos a ir a progresar A ver si tenemos Alguna ruletilla por ahí pendiente Tenemos una Tenemos una Está bien Está bien Ahí está Tenemos un F12B rineta Que no quiero Porque tengo el TDF Pero bueno No pasa nada Ahí estamos Ahí estamos Y El Ferrari F12TD Que no quería para nada Venga vamos a comprar una ruletilla Venga Vamos a comprar unas cuantas Hasta quedarnos en 10 millones exacto Vamos a gastar medio millón en ruletas Vale Ahí vamos Y Un RSX Está bien Chevrolet Camaro Super Sport Coupé Quiero que me toque un Horizon Edition O sea Os voy a ser sinceros Quiero que me toque No me va a tocar Pero quiero que me toque Ford Transit Super Sport Van Una furgoneta Bien Está bien eso Mercedes-Benz C63 AMG Coupé No me va a tocar Está claro Pero bueno Si me toca Haremos palmas con las orejas No podía tocarme No tenía que tocarme las narices Lancia Stratos HF Esta dale Este es caro creo Pero sé que no me va a tocar Ahí acaba de pasar Y No tío Da menos de abajo Venga Seguimos comprando ruletita Ojo El Ford Cosworth Con habilidades de derrape A ver Ha pasado hace poco Así que no creo que nos toque No Por uno Tío Seguimos comprando Ojo ¿Nos puede volver a tocar? No tío Le he visto pasar 75.000 Vamos Y eso sí Perfecto Estima la tirada gratis Venga Chevrolet Chevrolet Super Sport Del 454 Del año 454 Atención Vale Y nos tocan 50.000 No 5.000 En serio Vale chicos Vamos con las dos últimas El Dunkerboard Hostia No me acordaba Dos últimas ruletas ¿Eh? Vale Y 15.000 Venga Ahí está Ferrari California Y nos quedaría solamente Una ruleta más Después de esta Vale Vamos 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 Ah 45.000 Not bad Y nos toca Un Jaguar X JM220 Por favor Que lo quiero Acabo de pasar Tío Vale Pues 2.000 créditos Pues nada Recogemos el premio Y nos vamos Pues nada chicos Hemos gastado Medio millón De créditos En ruletas Para nada Como habéis visto Y hemos hecho El Forza Review Del Ferrari FXXK Un poco Neh El coche Específicamente es muy bonito Pero yo creo Que en la Ferrari Podría ganarle Chicos Si veo que este vídeo Lo petáis mucho a likes Mañana mismo Os traigo una comparativa Del Ferrari FXXK Versus en la Ferrari ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Pues lo veis bien Lo veo genial Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Eso sería así Espero que no os trocéis a likes Como siempre hacéis Y nada chicos Lo he dicho Que si os ha gustado Nos vemos En el próximo vídeo Para seguir Disfrutando De estos maravillosos Vehículos Y de este maravilloso Videojuego Que es Forza Horizon 3 Adiós chicos